Esta película inicia mostrándonos al señor de la oscuridad, un villano muy poderoso llamado Null, el cual hace miles de años fue traicionado por sus hijos simbiontes que lo encerraron porque era un ser muy malvado. Ahora Null desea venganza y planea acabar con todo el universo, así que le dice a sus criaturas llamadas xenófogas que los premiará dejándolas con vida pero que tienen que viajar por varias realidades hasta encontrar un coso llamado Codex que es como una llave que lo liberará de su prisión. Luego de eso podemos ver a Eddie Brock en el universo que todos conocemos o sea el universo de los Avengers pero lo único que hace aquí es dejar un pedazo de Venom y luego regresa a su universo donde luego de que Venom quiera tomarse unos traguitos Brock se da cuenta que es inculpado por la muerte del policía Patrick Mulligan o sea los sucesos que ocurrieron en Venom 2. De esta forma Eddie entiende que no puede regresar a su casa porque la policía iría a buscarlo así que se le ocurre convencer a un fiscal de que lo declare inocente y empezar una nueva vida en Nueva York y además quiere ir ahí porque Venom siempre quiso conocer la estatua de la libertad. Mientras están saliendo del bar notamos que una cámara está observando todos los movimientos de Eddie y en un momento Venom presiente que hay una amenaza así que cuando ellos se acercan al lugar Brock se da cuenta que hay cientos de perros encerrados que son obligados a luchar y al instante que aparecen los malhechores que ganan dinero gracias a este cruel espectáculo Eddie lo primero que hace es darles la oportunidad a los villanos de que suelten a los perritos pero como estos rufianes no quieren hacerlo y hasta lo lastiman Venom les da su merecido hasta el punto que acaba con sus vidas comiéndose sus cabezas y al final dicen su frase favorita. Con los milanesos liberados Brock sigue su camino y en un momento aparece el monstruo xenófago y este se da cuenta que el códex está dentro del cuerpo de Eddie Brock. Por otro lado vemos que unos agentes secretos estaban observando todos los movimientos de Venom y le dicen a un general llamado Stickland lo que acaban de ver. De este modo Stickland va a hablar con el dueño del bar en donde estaba Eddie y logra encontrar una muestra de Venom que le servirá para sus estudios. Luego vemos un recuerdo de una chica llamada Payne en el cual ella recuerda que cuando solo era una pequeña su querido hermano perdió la vida a causa de un rayo. Ella despierta y se da con la noticia de que el general Stickland irá al área 51 y ella debe acompañarlo. Al día siguiente vemos que ella se encuentra con el general Morocho y nos vamos dando cuenta que el trabajo de Stickland es encontrar a simbiontes mientras que la doctora Payne se encarga de estudiarlos. Después conocemos a otra científica llamada Clark que les dice que encontraron a otro simbionte en una persona que se creía muerta. Y cuando la doctora con Stickland van a verlo nos damos con la sorpresa de que se trataba de Patrick Mulligan que es considerado como el primer ser vivo que es completamente compatible con un simbionte. La doctora que quiere hablar con Patrick le explica que hicieron todo lo posible por salvarlo y que esta era la única forma. En ese momento el simbionte toma el control de Patrick y les dice a los científicos que necesitan escapar ya que existen criaturas en el universo que cazan simbiontes y destruirán todo acabando con toda forma de vida a su paso y podemos percatarnos que el simbionte hace referencia a Null que es tan maligno que hasta los simbiontes le tienen miedo. Regresando con el prota vemos que se está dirigiendo a Nueva York y vemos que para no pagar pasaje el muy infeliz solo se sujeta del avión. De pronto aparece una xenófoga que intenta acabar con Venom porque puede ver que tiene el códex en su interior. Así que hay una corta batalla en los cielos la cual termina cuando Venom empuja a la criatura a la turbina. Y aunque Brock cae del avión no hay problema porque Venom se transforma en un paracaídas. Justo en ese momento por la carretera conocemos a una familia que está viajando al área 51 y esto es porque el padre llamado Martin quiere cumplir el sueño de su vida que es ver a un alienígena. Regresando con Eddie él le pregunta a Venom qué cosa era esa criatura así que su amigo le explica que eso era una xenófoga que fue enviada por Null que es su creador y esto lo hace porque él actualmente está encerrado y para salir necesita del códex. Venom le explica que el códex solo aparece en un cuerpo cuando el simbionte regresa la vida a su portador y como él ya había salvado la vida de Eddie ellos activaron su códex y ese era el motivo del por qué esa xenófoga los buscará ya que ese códex servirá como llave para liberar a su creador Null. Lo bueno es que el códex solo se activa cuando Venom se transforma por completo y además ellos pueden acabar con el códex acabando con la vida de uno de ellos y deshacer su conexión. Como ninguno de ellos desea irse con San Pedro acuerdan que deben escapar así que Venom se apodera del cuerpo de un caballito y con una transformación bien perrona se van a toda velocidad a Nueva York. Ellos se cansan y necesitan tomar agüita y de repente aparecen varios agentes con Street Clan que hacen todo lo posible para capturar a su objetivo y aunque Venom hizo todo lo posible para escapar incluso transformarse en un pez los agentes estaban cumpliendo con su objetivo de capturarlo pero como Venom se transformó para protegerse la xenófoba aparece y ataca a todos para intentar ella atrapar el códex. Aprovechando el caos Eddie y Venom logran escapar y como ahora Street Clan vio como esa criatura acabó con sus soldados fácilmente y es muy poderosa sabe que lo que dijo el simbionte en el laboratorio es verdad. Entonces la doctora Payne habla con Patrick y le informa que la criatura de la que hablaba ya estaba en la tierra y le pregunta qué podrían hacer. Entonces el simbionte muestra su verdadera forma y le dice que siente a varios simbiontes que también están en el laboratorio encerrados sin embargo le aclara que Null no está buscando a ninguno de ellos y que específicamente está buscando a Venom para obtener el códex. Street Clan que llega ahí le pregunta al simbionte qué pueden hacer para detener a Null a lo que la criatura le dice que no pueden hacer nada contra Null porque él es hasta más antiguo que el mismísimo universo y que lo único que podrían hacer es evitar que él obtenga el códex y les explica que el códex desaparecería si Venom o su portador pierden la vida. Entonces Street Clan al escucharlo piensa acabar con la vida de cualquiera de los dos. Regresando con el prota, él deambulaba por ahí y se topa con Martin y su familia. Martin demuestra ser una persona agradable y trata con respeto a Eddie y le presenta a su esposa y a sus hijos. Luego como lo ve descalzo y sucio le propone llevarlo a Nueva York además le comenta que él se dirige al área 51 porque desea cumplir su sueño de ver a un alienígena. Continuando el viaje Eddie se siente un poco incómodo porque Martin es demasiado amable y muy feliz con su familia y cuando todos se ponen a cantar, Eddie y Venom reflexionan acerca de su vida y piensan que ellos hubiesen sido felices de haber llevado una vida así de tranquila. En la noche Eddie se pone a hablar con el chamaco de la familia que le brinda un chocolate y el pequeño le menciona que no desea ver un alienígena porque les tiene miedo. Así que para calmarlo, Eddie le miente al chamaco diciéndole que no se preocupe porque los alienígenas no existen. Luego de varias horas por fin llegan a Las Vegas y como Martin ve que Eddie no tiene nada, le da un poco de dinero y también unas sandalias antes de despedirse. Con el poco dinero que tiene en Venom convence a Eddie de ir al casino a ganar más dinero para proseguir con su viaje así que ellos se roban un traje para ingresar al club y ya en el club Venom que se emociona en el traga monedas termina perdiendo todo su dinero. Venom enojado estaba rompiendo todo, sin embargo para su buena suerte ellos se encuentran con la señora Chen que también estaba jugando, pero a diferencia de ellos ella había tenido una racha muy ganadora. Como son amigos, ella al ver a Eddie en esas condiciones le presta la llave de su habitación para que pueda bañarse y ya estando así al lado, la señora Chen antes de dejarlos ir les propone un último baile. Eddie no quiere hacerlo porque es muy peligroso que Venom se transforme por completo y active el códex, sin embargo a Venom no le importa nada y se tira unos pasitos bien ricolinos con la señora Chen. Como era de esperarse la xenofoga logra detectar a Venom, así que para que no puedan verlos Venom se oculta, sin embargo por más que la criatura ciega se va del lugar, los agentes aparecen y utilizan una arma especial con la que logran capturar a Venom y a Eddie y se los llevan al área 51. Por otro lado Martin y su familia también llegan al área 51 y ellos deciden infiltrarse para que Martin pueda cumplir su sueño de ver a un alienígena. Mientras tanto en el laboratorio como Strickland quiere impedir que los villanos tengan el códex e intenta deshacerse de Eddie, pero afortunadamente una científica que no está de acuerdo en acabar con la vida de Eddie libera a Venom y este al transformarse por completo y defender a su amigo activó el códex por lo que aparece la xenofoga para obtener la llave que liberará a su creador nul. Como esta criatura es imparable el simbionte de Patrick intenta ayudar a Venom para que pueda escapar, sin embargo la criatura es demasiado poderosa y se come fácilmente al simbionte. Como el caos estalla en el laboratorio una científica decide liberar a todos los simbiontes para que puedan detener a la xenófoga, así vemos una batalla en la cual varios simbiontes y humanos luchan contra la criatura para detenerla. A pesar de unir fuerzas la criatura es imparable y cuando Eddie está escapando se topan con la familia de Martin que están bastante sorprendidos de ver alienígenas. Eddie se disculpa con el chamaquito porque anteriormente le dijo que los aliens no existen y Venom se muestra para decirle que no debe tener miedo. En un momento de desesperación Strickland le manda un bazucazo al monstruo que esto causa que la familia de Martin esté en peligro, pero no hay problema porque Venom y los demás simbiontes terminan ayudando a los humanos. Lamentablemente la xenófoga se regenera como si nada hubiese pasado y para peor la criatura emite un sonido que hace que los simbiontes comiencen a temblar y además con esto manda un mensaje de ayuda a Null que envía más de estos monstruos a la tierra. Strickland que entiende que las xenófogas son el verdadero peligro decide ayudar a Venom y entre todos unen fuerzas para frenar a estas criaturas que ponen en peligro la tierra. Sin embargo por más empeño que le ponen cortándolos de distintas formas las criaturas se regeneran, además Strickland es herido mortalmente al igual que Eddie. Venom ayuda a su amigo y lo sube a un helicóptero y estando aquí le comenta que es una lástima porque le hubiese gustado conocer la estatua de la libertad. Eddie le dice que lo harán cuando salgan de esta situación, sin embargo Venom le da a entender que no saldrán con vida de esta. En ese momento más criaturas aparecen y como Venom y Eddie desean acabar con todo, deciden acercarse a los contenedores de ácido sujetando a todas las xenófogas que aparecieron, Strickland se da cuenta de lo que planean hacer y les dice a las científicas que escapen, entonces ellas huyen al igual que Martin y su familia, mientras tanto Venom empuja a Eddie y le dice que nunca lo olvidará y espera que él tampoco lo olvide y segundos después vemos como el ácido comienza a desintegrar a las criaturas alienígenas, acabando así con la vida del venoso. Para asegurarse que todos los alienígenas desaparezcan, Strickland activa una bomba que acaba con su vida. Mientras tanto las científicas estaban corriendo intentando escapar y cuando parecía que no lograrían hacerlo, la doctora Penny libera a un simbionte y gracias a esta criatura puede obtener una transformación que le da super velocidad y le permite salvar a su amiga. Eddie logra salir con vida, y horas más tarde vemos que él despierta en un hospital y lo primero que hace es intentar hablar con su amigo Venom. Lamentablemente se da cuenta que nadie le contesta, es más, aparece un militar y le explica que Venom se ha ido para siempre. La buena noticia es que el militar le explica a Eddie que ellos vieron que Venom y él actuaron de manera heroica y por la gratitud de haber salvado a su nación, ellos decidieron borrar todos los cargos con los que contaba Eddie para que él tenga una segunda oportunidad. Sin embargo le aclara que todo lo que pasó con Venom debe permanecer en secreto y que si un día él cuenta algo, ellos se encargarán de encerrarlo. Pasaron unos días y vemos a Eddie caminando por las calles de Nueva York recordando todos los momentos que había vivido con el venoso. Y cuando por fin llega a ese lugar que Venom siempre había querido conocer que es la estatua de la libertad, le promete a su mejor amigo que nunca lo olvidará. Y bueno, en la escena post créditos aparece el desgraciado de Null que comenta que su venganza será terrible. No creo.